Estoy yendo al gimnasio, me dice Mr. Fly Wang, que bien, respondo, ya no quiero ser el alfeñique de 44 kilos, agrega. Y ahí saltan los recuerdos, sonrío y abrazo al amigo, que busca tener un físico atlético. Y es que eso del alfeñique de 44 kilos hará muchos años, quizás por allá en los 50 o 60, cuando en las contraportadas de las revistas venía el interesante artículo de Charles Atlas. Se trataba de un programa que sin hacer mucho ejercicio, de la noche a la mañana pasabas a ser la envidia de tus compañeros y las miradas codiciosas de las chicas. Dejabas el jovencito flacucho, esmirriado, enclenque, desmedrado, enteco, débil, raquítico, por un joven fornido, bueno, eso se creía con la publicidad, y más de alguno lo llevó a cabo. Buscó esos músculos atléticos, en base al programa recomendado. En la actualidad veo con asombro a chicos y chicas corriendo por todo lo largo de la calle Sánchez Taboada y finalmente llegar a su gimnasio de la esquina con matamoros. Colofón 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 Colofón